Bueno, ¿qué les parece? Vamos a platicar, ya tenemos aquí en esta mesa de trabajo al maestro Bernardo Batis Vázquez. Él, recordarán ustedes, fue procurador general de justicia del Distrito Federal allá en el año 2000. De 2000 a 2006. Muy bienvenido, maestro. Gracias, gracias por la invitación, Eduardo Ramos Fuster. Ya de 2000 a 2006 estuviste en la administración pública y en ese tema tan sensible como es la seguridad. Así es, la procuración de justicia que se distingue un poco de la seguridad, pero es la otra cara de la misma moneda. Y en ese sexenio precisamente se dieron muy buenos resultados, ¿no? Tuvimos buenos resultados, disminución de los índices delictivos en la Ciudad de México, especialmente robo de vehículos, asalto a casa habitación, bajaron sensiblemente. Tuvimos un buen desempeño. Y el partido que gobernaba en ese tiempo o que mantiene el gobierno del Distrito Federal es el PRD. ¿Por qué del PRD a Morena? El partido que gobernaba pues era la coalición de varios partidos de izquierda. Yo tuve como pues el jefe del gobierno a Andrés Manuel López Obrador, que ahora junto con muchos mexicanos más fundamos Morena. Se llamó primero Movimiento Regeneración Nacional, pero quisimos dejarle como nombre de partido para efectos electorales más fácil para que sea identificado por los ciudadanos. Pues el de Morena simplemente. ¿Por qué? Pues por lo que pasó por el Pacto por México, en donde los partidos grandes, incluido el PRD, se firmaron este pacto, apoyaron al presidente Peña Nieto en lo que han llamado las reformas estructurales, con las que no estamos de acuerdo. Entonces la opción fue fundar un partido nuevo que es Morena, fresquecito. Y darle otra cara a estas elecciones, 10 partidos en el Distrito Federal van compitiendo, ¿no? Sí, pues ya ni sé cuántos, pero por ahí así 9 o 10. ¿10 partidos? Sí, 10. Bueno, me llama mucho la atención que tomaras la decisión de competir por una candidatura como candidato a una diputación y esta diputación obviamente representa poder incidir en la propuesta de iniciativas de ley, las normas, las reglas del juego que tenemos todos los mexicanos. ¿Qué te mueve a participar como candidato? Bueno, yo he sido ya diputado, fui diputado por el PAN en alguna ocasión, fui diputado externo del PRD, nunca me afilié al PRD, pero sí fui diputado externo. Formaba yo parte entonces, militaba en el Foro Democrático y con una alianza con el PRD fui diputado. Y entonces presenté algunas iniciativas que quiero retomar ahora, si es posible, tendríamos que tener mayoría para que fueran aprobadas o convencer a diputados que quisieran. De oposición para que se sumen, ¿no? Pues de oposición y de todos, la verdad es que todos los diputados debieran votar en conciencia independientemente de consignas partidistas. Llama la atención por tu estatura, tu experiencia, la proyección que has tenido tú, que tomaras la decisión de ir a una diputación del Distrito Federal, a una local. Sí, voy de mayoría, no voy de lista, es decir, si votan por mí gano, si no sigo luchando desde mi posición como abogado y como participante de Morena. Es muy cómoda una candidatura en la plurinominal, pero ir a pelearla, solo una figura que pueda garantizarle los votos al partido, ¿no? Pues sí, y como están las cosas, nadie la garantiza, ¿no? Ahí vamos, hay que luchar, hay que ir lo que estamos haciendo de casa en casa, hablar con estos medios como el tuyo, en que son tan amables de abrirnos los micrófonos y que podamos estar en contacto con el público. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Te parece bien? Vamos a ir a un corte porque aquí los cortes son por computadora y son muy precisos, entonces vamos a tener que ir a un corte, regresamos del corte y a mí me gustaría que le platicaras al público y a nosotros cuál es la filosofía del partido de Morena, cuáles son sus principios y demás. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, estamos platicando con el maestro Verdardo Batis Vázquez, ahora como candidato a la diputación local en el distrito federal. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. ¿Quién quiere un trago? Yo. ¿Y la pasas? Ay, tú mejor maneja. Ay, solo un trago. ¡Guas, cuídate con el camión! ¿Cuál? 9 de cada 10 personas que se presentan a urgencias por accidentes habían consumido alcohol. Tú eliges. Centros de Integración Juvenil te ofrece prevención y atención del consumo de drogas. En la Ciudad de México, llama al 5212-1212 o en www.cij.gov.mx. Secretaría de Salud. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Pues el frío y el pan se la pasan peleando, no saben de otras. Lo que queremos es saber sus ideas. ¿Qué van a hacer si ganan la elección? Los candidatos del PRD proponen cuatro cosas. Activar la economía. Subir los salarios para que la gente gane más. Cero tolerancia a los políticos corruptos. Y apoyar con becas salarios a todos los estudiantes. Hacerlo realidad depende de ti. Con tu decisión, puedes mejorar las cosas. Este 7 de junio, vota por el PRD. Tu voz es nuestra voz. PRD. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh. Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Soy un maestro de secundaria comprometido con defender la educación pública de calidad. Soy madre y profesionista, con toda la energía para que ninguna mujer maltratada guarde silencio. Soy una mujer comprometida contra la discriminación. Soy un ciudadano cansado de los políticos de siempre. Soy un estudiante lista para darle voz a los que no la tienen. Somos candidatos y candidatas a diputados federales. Y todos somos turquesas. Este 7 de junio ya hay de otra. Elige turquesa. Vota Nueva Alianza. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos. Estamos platicando con el maestro Bernardo Batis Vázquez. Él es ex procurador general de justicia del distrito federal. Y es candidato a diputado federal por el quinto distrito que corresponde a la delegación Benito Juárez. Sí, décimo quinto. Décimo quinto. Federal. Ahora bien, platicábamos y yo te preguntaba, ¿cuáles son los principios de este partido de Morena? Bueno, en Morena tenemos tres grandes líneas de pensamiento que son la base, los tres ejes por los que queremos avanzar en el cambio de este país. En primer lugar, defender la economía popular. Defender la economía popular. Luchar porque se distribuya mejor la riqueza del país que está concentrada en muy pocas manos. Fomentar mecanismos que el Estado tiene con los que cuenta para que la renta nacional se distribuya más equitativamente. No puede haber 60 millones de pobres y unos, un pequeñísimo puñado de muy ricos. Eso es una línea. Los hombres más ricos del mundo viven en México. El hombre más rico del mundo por principio de cuentas. Ya lo desplazaron, pero sí, sí hay unos cuantos, unos cuantos. Eso nos parece... 60 millones de pobres y 7 millonarios multimillonarios, ¿no? Pues parece eso evidente, que es inequitativo. Debiéramos tener una mejor proporción, que la estructura de la población en México fueran menos picuditas hacia arriba y más grande, más ancha en la clase media. Ya está llegando la lumbre a los aparejos a la clase media. La crisis económica, la inseguridad ya está pegando a la clase media. Por eso estamos siendo escuchados aquí en el 15 distrito, que coincide con la delegación Benito Juárez. Que la clase media, en las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, más bien se pega a la clase pobre, ¿no? Pues ya está empobreciéndose. Sí, por los impuestos y además, aquellos que tienen negocio les cobran derecho de piso y luego que la mochada y la mordida de los funcionarios públicos. ¿Qué opinión te mereces? Muy lamentable. Contra todo eso, es una de las grandes líneas, te decía yo que una de las tres grandes líneas de Morena es luchar por la justicia social. ¿Cuáles son los temas más delicados, más álgidos que has percibido en la delegación Benito Juárez y cuáles serían tu preocupación? Bueno, en los recorridos que hacemos con los compañeros de Morena, nos encontramos que se quejan mucho los vecinos de la Benito Juárez de que las autoridades actuales, que son del PAN, ya desde hace varios gobiernos delegacionales, han permitido y fomentado el exceso de construcciones. En lugares donde había autorización para tres pisos, han puesto seis o siete, han llenado de edificios grandísimos, están buscando para las llamadas desarrolladoras o desarrolladores inmobiliarios, lugares donde puedan construir y eso ha alterado la vida de los vecinos de la Benito Juárez. El agua ya está escaseando y no faltaba agua en la delegación y ahora ya hay hacinamiento, hay más inseguridad porque llegan muchos nuevos vecinos, cambia el ambiente sociológico, las relaciones que antes eran de casas individuales, ahora se vuelven de grandes conjuntos. Todo eso les ha afectado mucho. Y también la inseguridad. La Benito Juárez está cruzada por muchas vías de comunicaciones muy rápidas, está Calza de Tlalpan, el viaducto, Insurgentes, Avenida Universidad. Y entonces por ahí es fácil que escapen los delincuentes. Hay inseguridad, hay asaltos, hay ataques a las personas, a los inmuebles, robo de vehículo. Eso es lo que más les ha afectado. Y les molesta mucho los escándalos de los gobernantes de la delegación. Sí, que se han aprovechado con las relaciones para los constructores y piden a cambio departamentos, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Que les toca departamento por edificio. Imagínese. Y que se van al Brasil y hacen escándalos y tienen negocios extraños. Todo eso nos cuentan los vecinos. Y habría que buscar los cambios. Algo que preocupa mucho, sobre todo allá en la delegación Benito Juárez, son las concesiones de las calles a estas gentes que han puesto los parquímetros. Si hay necesidad de los estacionamientos en la delegación, ¿cómo lograr incentivar a la iniciativa privada para que se construyan estacionamientos y se liberen las viabilidades públicas? Yo creo que la iniciativa privada podía hacer buenos negocios, como lo hicieron durante mucho tiempo, con estacionamientos bien pensados. Invirtiéndole, ¿no? Invirtiéndole, pero también es una obligación de las autoridades cuidar que haya estacionamientos. Los parquímetros pueden ser una solución parcial. Lo que ha indignado a muchos vecinos, especialmente a los de La Nápoles, a los de San Pedro y Los Pinos, es que quien maneja los parquímetros también es una empresa privada. Y que la mayor parte, el mayor porcentaje de lo que ingresa es para la empresa y no para el gobierno de la ciudad o para la sociedad, para los habitantes de las colonias, de los barrios. Y que se hizo sin consulta, de pronto, muy sobre la marcha. Eso les ha indignado. Y gente de colonias como San Pedro y Los Pinos, que se construyeron antes del auge del automóvil, pues se quejan. Ellos no tienen lugares para estacionarse adentro de sus casas o tienen un lugar y tienen dos autos. Eso no se pensó, se hizo demasiado irreflexivamente y es lo que ha dado motivo a muchas quejas. Pues las propuestas tendrán que venir, ¿no? Además, si hay oportunidad de llevarlas al legislativo, sobre todo. En materia de educación, maestro Verdardo Batis Vázquez, ¿qué planteamiento cree usted que sería fundamental, prudente a nivel nacional? Bueno, fundamentalmente cumplir con lo que se establece en las reglas que estableció la UNESCO para la educación. Ellos proponen, y está de acuerdo la legislación mexicana con ello, que el 8% del PIB se destine a educación. Y en México estamos un poco arriba del 5, ¿no? Ni al 6 hemos llegado. Eso indica que no estamos gastando lo suficiente en educación y que el dinero se va a otros lados. A gastos... Casas blancas luego, ¿no? O casas amarillas. A gastos suntuarios, a casas de todos los colores, aviones de superlujo, viajes con mucha gente. Todo eso molesta a la ciudadanía y nos impide poder dedicarle más recursos a la educación. ¿Cuál sería una propuesta viable? Por ejemplo, vemos que la Universidad Autónoma de México o el Instituto Politécnico no tienen capacidad para recibir a toda la demanda de estudiantes de nivel profesional. ¿Qué propuesta ha pensado usted que se debiera hacer en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Primero, cumplir con la recomendación de la UNESCO, ¿no? Destinarle más dinero al presupuesto de educación. Las escuelas superiores como el Politécnico, la UNAM y otras de los estados de la República están quejándose, frecuentemente lo vemos en los medios, de que sus presupuestos no solo no aumentan, sino que han disminuido. Entonces, darle el suficiente recurso a la UNAM, al Poli, a las demás, a la UAM, a una universidad muy especial que se llama la Universidad de la Ciudad de México, que se estableció en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, precisamente en las áreas marginadas, donde no hay mucha facilidad para acceso a la educación. La Universidad de la Ciudad de México está destinada a alumnos pobres que no puedan llegar a otras universidades y que encuentren en la facilidad de inscribirse. Ahí no se rechaza a nadie, se sortea porque no alcanzan, pero no se rechaza por exámenes. Se considera que todo el que aspira tiene derecho y si no cabemos, pues sorteamos, pero no eliminamos de entrada. Claro, buscar la opción porque la educación, a final de cuentas, de un país, de una sociedad, va a permitir que tenga, inclusive, mejores gobiernos, ¿no? Claro, claro, es la base de un cambio, debe pasar, el camino de un cambio debe pasar por la buena educación y general, para que todos tengan la posibilidad y el acceso. Difícil la situación en la competencia electoral en este Distrito 15, ¿no? 15, federal, sí. El PAN va con todos, recursos de todo tipo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para hacer el llamado a los ciudadanos? Bueno, pues lo que estamos haciendo, desmañanándonos, vamos a las escuelas en la mañana, a las lecherías de Lincolnza, saludar a los vecinos. Tenemos, hay zonas de la Benito Juárez que hacemos una campaña que yo llamo por Interfón, porque tenemos que tocar los interfones de los edificios y ahí tratar de convencer a los vecinos. ¿Y echarle el speech por el Interfón? Pues sí, sí, no es tan fácil, no es una modalidad. Y dejarles un mensaje escrito. Lo que hemos tratado es que no dirigirnos a los ojos de los votantes como lo están haciendo nuestros contrincantes que cuelgan sus rostros juveniles y sonrientes y algo maquillados en cuanto poste encuentran, ¿no? Mira, nos vuelve a ganar el tiempo. ¿Nos da su oportunidad de irnos a un corte y regresamos? Claro. Vamos a un corte. El punto crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0184-2252-922 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato. Y permanece atento a las indicaciones de protección civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, policía federal, marina, ejército y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánico? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. En un proceso electoral, sería ideal que todo terminara con el conteo de votos. Sin embargo, es común que los partidos, las organizaciones o los ciudadanos se inconformen con alguna parte del proceso o el resultado. El Tribunal Electoral del Distrito Federal recibe las inconformidades, las analiza y resuelve con base en la ley, para que al final, el voto legítimo expresado en las urnas sea respetado. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por la mejor y consolidación de la democracia en nuestra ciudad. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Este año en tu estado, habrá elecciones para elegir diputados federales y locales y presidentes municipales. Para ello, se instalará una casilla única. Así harás una sola fila, sin tener que pasar de mesa en mesa. Ahora votar será más fácil y rápido que antes. El próximo 7 de junio de 2015, las elecciones serán más ágiles. ¡Participa! Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Fórmula femenina 1470. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el maestro Bernardo Batis Vázquez. Él actualmente es candidato a diputado federal para la delegación Benito Juárez. A esto que le llaman el distrito electoral décimo quinto. Maestro, estamos platicando sobre los ejes de Morena. Uno de ellos es la soberanía. ¿Qué hay con respecto a la soberanía? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Uno de ellos es la soberanía. La soberanía se define por los politólogos y por los sociólogos como la independencia hacia el exterior y la supremacía hacia el interior. Y en los dos frentes, el pueblo de México, que es el soberano, está sufriendo una disminución de esas posibilidades. Hacia afuera cada vez somos más dependientes, especialmente de nuestros vecinos por el norte de los Estados Unidos. Acaba de aprobarse una ley que hace unos años sería impensable para que agentes norteamericanos puedan estar armados dentro del territorio nacional. Es una pérdida de soberanía. Estamos dependiendo cada vez más de una sola economía. Hace mucho que lo dependemos, pero más marcadamente ahora necesitamos rescatar la soberanía. Empezando por la soberanía alimentaria. Por eso hay unos movimientos muy interesantes, cercanos a Morena, independientes, pero de ciudadanos muy conscientes. Por ejemplo, contra el maíz transgénico. Monsanto, que ha invadido por todos esos transgénicos. En todo el mundo se quieren deshacer de él. Y en México hemos logrado, hay algunos buenos jueces, muy buenos jueces, que han detenido este avance de Monsanto. Y hacia adentro, los poderes fácticos, incluidos las mafias de todo tipo, tienen ya en algunos momentos más influencia que los ciudadanos. Y controlan y cobran impuestos y deciden y mueven. De todo tipo, los grandes empresarios que se vuelven inalcanzables para las reglas del Estado y la delincuencia organizada. Pero otros también. El patrimonio nacional, vemos que se dieron todas estas grandes reformas y el presidente del Senado, el senador Barbosa, dice que nada más no han funcionado. ¿Qué opinión te merece? Pues me parece que fue una irreflexión apoyarlas en el Pacto por México. Lo hicieron el PAN y el PRD. Fue una de las razones por las que en Morena decidimos alejarnos del PRD. Aceptaron ellos y esto ha producido, primero, que todo el patrimonio que nos quedaba, especialmente los hidrocarburos, hayan estado ya puestos en la mesa para que los pueda adquirir cualquier empresa transnacional. Nuestras áreas estratégicas, según la constitución, eran precisamente hidrocarburos y energía eléctrica y las dos áreas estratégicas están abandonándose. La estrategia es un término militar, un punto estratégico no se abandona. Que lo fundamental sería que todos los mexicanos pudiéramos participar de esa riqueza, iniciativa privada, gobierno, que invirtiéramos, que lo hiciéramos producir, pero que se quedara en México. Que se quedara en México, pero todo ya es extranjero, los bancos, por ejemplo, ya no quedan más que uno o dos banquitos. Hice Banco Banorte, Banorte Hice Banco que se fusionó, pero es el único creo que de envergadura como banco mexicano, banco azteca, ¿no? Así es, ¿no? La banca está en manos de extranjeros y por tanto los ahorros mexicanos producen riquezas para las matrices de estos bancos, ¿no? De los grandes bancos mexicanos, que antes eran, pues, banqueros, pero banqueros nuestros, ¿no? Y luego hasta nos asustan, ¿no? Porque HSBC lava dólares a nivel internacional. Así es, ¿no? Sí, los escándalos de ellos han sido en ese camino. Pero lo más grave es que lo que nosotros podríamos reinvertir aquí, se está reinvirtiendo en España y en Escocia y en Estados Unidos. Generando fuentes de empleo allá y aquí le estamos sufriendo. Maestro Bernardo Batis Vázquez, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas dado una visión de lo que estás haciendo. Nos gustaría dar seguimiento en estas semanas que vienen. Si nos permites, te invitaríamos a que nos acompañes para platicarnos cómo se va desarrollando esta contienda electoral. Por supuesto, Eduardo, con mucho gusto. Y te doy un dato que me parece fundamental. En 2012, Andrés Manuel López Obrador tuvo más votos en la Benito Juárez que cualquier otro partido. A pesar de que es de extrema derecha, ¿no? A pesar de que aquí está muy identificado con el PAN. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Es el maestro Bernardo Batis Vázquez. Él fue ex procurador general de justicia del Instituto Federal. Quiero decirles que él es maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene las dos plataformas firmes y fuertes. Y ahora, candidato a diputado federal aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Al contrario, Eduardo, muy amable y gracias por la hospitalidad. Y ya ve que hablamos un poquito de lo que es el plano económico. ¿Qué les parece si nos vamos a Economía y Finanzas?